Obviamente ya lo reconoció, es nada más y nada menos que Banksy, su expo sin límites llega a nuestro país. Abraham Nava, tú ya diste el primer vistazo, cuéntanos. ¿Qué tal Yuri? Amigos del auditorio de Imagen Televisión, muy buenas tardes. Efectivamente estamos ya adentro de esta exhibición que va a abrir el 15 de octubre, Yuri. Estamos a dos días de que las personas puedan disfrutar una serie de reproducciones de la obra de Banksy, además también de algunas obras originales, Yuri. Estamos aquí con este mural, uno de los más famosos de Banksy, seguramente lo reconocen algunas de las personas. Es esta niña lanzando un globo, Yuri, un mural que hizo este artista contemporáneo, como bien nos comentan ahorita en este recorrido que se está haciendo a la prensa. Vemos esta también obra, más que se refiere a situaciones recientes, esto es también de su país de origen de Londres, en donde también se ha hablado de espionaje y hace esta referencia con estos espías alrededor de una cabina telefónica. Recordarle, Yuri, a la gente que pues ninguna exposición de Banksy está autorizada por él. En realidad esta exposición es un tributo a todo ese trabajo que ha realizado a lo largo de los años y que bueno, aquí podrán recorrer estos murales, como te comentaba, algunos hechos por muralistas mexicanos, por artistas mexicanos que reproducen estas obras. Otras más que sí son parte de las obras de Banksy, como algunas de las cosas que se pueden comprar en su hotel que tiene allá en Belén. Después de quedarte una noche en el hotel tienes derecho a comprar algunas de las obras. Entonces realmente se van a poder dar una pues muy buena idea de todo el trabajo que ha hecho este artista, recorriendo algunas de sus obras más emblemáticas y por supuesto también descubriendo unas otras, Yuri. Qué maravilla, no, no, no nos la podemos perder. Muchísimas gracias, Abraham Nava. Y usted si es, si es, gracias Abraham. Si usted es fan de Banksy, todo mundo se pregunta quién es, ¿no? Nadie tiene idea. Bueno, hay una novela de Arturo Pérez Reverte que se llama El francotirador paciente, que bueno, lo que hace es retratar, retratar un poco la biografía de quién sería, pues el hombre detrás, detrás de todas esas maravillosas pinturas que han aparecido por todo el mundo, ¿eh? Sí, por todo el mundo, hasta Chiapas vino una vez a dar Banksy y ahí también realizó grafitis.